La vi, realmente hace ocho días he estado pasando un momento que creo que ningún hijo desea pasar nunca. Pero bueno, estamos acá. Trabajando. Creo que todo esto lo merece, apostar, seguir trabajando. La Rioja necesita que sigamos trabajando, más allá del dolor, que del silencio, que la soledad. Uno lo va llevando, pero hay que seguir. Hay mucha gente que necesita de nuestra actividad, de nuestro trabajo. Y no podemos poner el dolor por encima de nuestras acciones y de nuestra responsabilidad. Y así me han criado, así me han formado, me he educado de esa forma y por eso estoy acá. Bueno, es bueno que la gente vea que detrás de cada funcionario hay un ser humano que siente, vive, sufre, y le tasan cosas como a todos, ¿no? Porque siempre se los ve tan fuertes resolviendo y tomando decisiones. Pero bueno, hay momentos en la vida difíciles para todos por igual, más allá del lugar que cada uno ocupe. Así es. Y hoy estamos, ¿usted ha organizado esta actividad de la Zona Sur? Sí, efectivamente, nosotros con todo un grupo de dirigentes, de compañeros que han venido trabajando estos días, visitando, por supuesto, a las familias del Urbano 1, 2, 3 y 4, para planear lo que hoy estamos haciendo. A la visita del compañero senador y candidato a senador, Carlos Almena, de Florencia, de Pelusa, por supuesto, Lucero, por supuesto, y los compañeros diputados, en este caso Danilo, Silvia, Claudia y también Juancito del Moral. Es que entre todos, creo que también se han sumado agrupaciones que están apoyando a nuestros candidatos, que forman parte de la estructura del PJ, pero por supuesto tienen su organización. Así que con mucho gusto, todos. Creo que si bien la iniciativa nace de nosotros, pero las caras visibles somos todos. El peronismo en marcha, el peronismo en la conquista, el peronismo en la búsqueda del desarrollo, el peronismo buscando que nuestros candidatos triunfen ahora en octubre, porque forman parte de un equipo que, por supuesto, lleva adelante Sergio Casas como gobernador, y más aún hoy en la lucha que nos va a deparar, seguro, en unos días más, la búsqueda de respuesta desde el presupuesto nacional. Bien. Griselda, ¿cómo avizora usted el resultado del 22? ¿Cómo lo ve? En primer lugar, creo que el 22 de octubre el peronismo va a volver a ganar en la provincia de Rioja, en el resto de provincias del país. La situación que está llevando esta política, sobre todo afecta al sector menos pudiente, al trabajador sobre todo, con las últimas medidas que se han tomado, y creo que eso va a hacer que la gente, cuando vayamos todos a votar, tengamos una reflexión y un alto, sabiendo que con el voto del 22 de octubre, si se vota a Cambiemos, es ratificar lo que hoy están haciendo en contra del pueblo. Y si no se vota a Cambiemos, es justamente buscar que las respuestas salgan desde el unísono de todas las provincias, en bien y en salvaguarda de todos los que integran los pueblos argentinos. Bien. Bueno, Griselda, muchísimas gracias, cariños. Gracias, Gaby. Adelante, mucha fuerza. Y por supuesto, gracias por estar hoy acompañándonos en toda esta movida que diríamos caminata en estos valles. Así que gracias y un saludo a todos realmente. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta la fuerza, eh, mucha fuerza. Gracias, Gaby, gracias. Bueno, ahí está la ministra Griselda Herrera.